Música Nosotros tenemos que tener la visión de que ese compañero o compañera que se elija hoy también represente ese espíritu de combate y ese sentido propio de representar al pueblo. Y yo creo que también debemos saber que también estamos aquí eligiendo en un primer instante aquellos compañeros que formarán también la cantera de los posibles diputados de la Asamblea Nacional. Y yo creo que sobre esa base no venir a un acto formal ni una acción, yo diría, en función de la popularidad de uno u otro candidato, sino en función de la responsabilidad que garanticemos que nuestras estructuras y nuestros órganos superiores y órganos del Estado y del Gobierno, tanto a nivel de municipio como país, cuenten con personas que tengan la capacidad, los méritos y la responsabilidad en función de conducir y discutir los elementos que forman parte del destino de la Revolución Cubana. Música